Bienvenidos a Vegas News Radio, les tengo más información del mundo. Estados Unidos proporcionará de inmediato materias primas para las vacunas COVID-19, equipo médico y equipo de protección para ayudar a India a responder a un aumento masivo de infecciones por COVID-19, dijo el domingo una portavoz de la Casa Blanca. Estados Unidos está trabajando día y noche para desplegar los recursos y suministros disponibles, dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horn, en un comunicado. Dijo que Estados Unidos enviará las materias primas necesarias para que la India fabrique la vacuna COVID-19, así como productos terapéuticos, kits de prueba de diagnóstico rápido, respiradores mecánicos y equipo de protección para los trabajadores de primera línea. El primer ministro indio, Narendra Modi, instó a todos los ciudadanos a vacunarse y a tener precaución, en momentos en que el país registró un récord mundial de nuevas infecciones por COVID-19 en solo un día. Estados Unidos también está buscando opciones para proporcionar a la India generación de oxígeno y suministros relacionados. Washington, que ha enfrentado una creciente presión para ayudar a la democracia más grande del mundo, también enviará un equipo de expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para trabajar con India en la crisis, dijo Horn. Buena noticia aquí en Vegas Radio.